y bueno nada viste que cada uno tiene sus fantasías te iba a contar que estando en el liceo tenía una amiga una compañera lesbiana y yo justo iba entrando al baño y la había chaparse con otra compañera bueno me pidió que no dijera nada no me interesaba y en una de esas pasó todo eso no sé qué no sé cuánto hablando así me dice sí porque me gustan las mujeres pero yo yo probé con un pancho yo digo con un pancho y me dice sí sí no me gustó bueno un día estando en mi casa que tendría 14 15 estando en mi casa había un kilo de chorizo bueno me tenté y me guardé lo que me había contado y se la prueba con el chorizo bueno entró todo lo más bien estaba helado y nada el tema fue que lo usé pero no lo lavé o sea lo volvió a poner con las demás chorizas y bueno esa misma noche mamá hizo un tuco y le puse esas chorizas y entre esas chorizas estaba el que yo había usado sin lavar bueno comiendo no podía faltar el que rico está el tuco y bueno cuando cuando pueda te la prueba con un pancho a ver qué tal y y y y y y y Gracias.